Es el momento de pedir un deseo y que se cumpla, Citroën DS3. Citroën C4 Cactus, el mejor coche del año, no es un coche, es una revolución. No importa lo largo que sea el viaje, a bordo de un Citroën los kilómetros pasan de otra manera. Una presentación es lo que da el piloto de salida a la temporada oficialmente del club. Después de un año más estamos alrededor de unas 200 licencias federadas, independientemente de lo que son las escuelas municipales. Como principal objetivo a nivel del club, la permanencia en primera división, intentar luchar por meternos en esa fase de ascenso a división o no. Pero sobre todo el objetivo principal es la permanencia a nivel masculino. Luchar por el ascenso en categoría femenina, donde llegamos dos años quedándonos a poquitos puntos o a pocos momentos del ascenso. O sea, meter el equipo femenino donde creemos que corresponde, que es la primera. Y después consolidarnos como la tercera potencia andaluza, donde llevamos varios años, tanto en categorías de base como en categorías absolutas. Y luchar por todos los podios andaluces, desde categorías infantiles hasta categorías absolutas. Eso a nivel de conjunto. En octubre finalizamos lo que es la temporada 2015-2016, donde conseguimos un crece de los objetivos. A nivel individual conseguimos cuatro medallas en campeonatos de España, con atletas destacadas. Un atleta internacional. Y después a nivel de equipo conseguimos nuestra permanencia. Nos quedamos a un puntito solamente del ascenso en equipo femenino en Cáceres. Y nos consolidamos como tercera potencia andaluza, desde base hasta el equipo absoluto, con más de 15 podios de equipo de conjunto durante la pista cubierta y el aire libre. Los atletas de cadetes a veteranos abandonan la formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!